¡Suscríbete al canal! 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 Paloma, palomita, vuelve a volar. Paloma, 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 paloma. Vuela paloma, 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 vuela, paloma, sigue volando. Paloma, de palomita, paloma, vuela, turito. Paloma, 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 y sigue volando. ¡Oye, paloma! Paloma, 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 que buena paloma, palomita. Paloma, 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 paloma. Hay siempre camina, caminando, va hasta el canal. Paloma, 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 paloma. Hay agua que tiene coco solo, vaca y maya. Paloma, 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 paloma. Paloma, 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 sigue volando. Paloma, de palomita, paloma, vuela, turito. Paloma, 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 paloma. Paloma, 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 paloma. La música, la música de J.R.B. y compañía Gracias gente bonita y amables